El pueblo los odia, el pueblo los detesta por criminales, por asesinos. El pueblo los odia, el pueblo los odia. Saludos Nicaragua, Dios bendiga mucho al pueblo y mucha nicaragüense. Hoy hemos venido a hacer una incidencia nada más. Porque el plantón lo hemos trasladado para este fin de semana, pero hoy hemos venido a hacer una incidencia nada más acá. Y nos hemos convocado para el plantón lo hemos pasado para este fin de semana, pero hoy venimos a hacer una incidencia. Ayer la dictadura, el pueblo de Nicaragua le demostró que están acabados. La misma gente llegó ayer a la gran celebración del 19 maldito de julio. Nadie le llegó y como sabían que iban a estar vacíos, hicieron el cuento de en cada casa una plaza. En cada plaza una casa. Eso está bueno. Me olvido de la estupidez de la infestil delincuente, labradora y mala madre de la criminal de la Rosario Tapas de Carganturillo. Así es. ¡Ay, lástima! Aquí estamos en la cueva de los asesinos. Aquí estamos en la cueva de los asesinos, diciéndoles que se les acabó el 19 de julio, porque Nicaragua se ha levantado, se ha levantado a decir basta ya de dictadura. El pueblo de Nicaragua se les acabó. Como pueden ver ustedes, aquí. Cuando se deshace el pueblo, en Nicaragua otra vez, no van a tener donde vencerse, nada se alcanzaría, criminales, todavía la sangre, duele en el agua. Más de mil asesinados, pero cuidados. Más de mil asesinos, siguen metidos como cucaracha en el parme, drogándose todos los hijos de Ortega. Aquí estamos en la cueva de los asesinos, donde no podrán callar la voz, y las voces que nos hemos levantado desde nuestra, fuera de nuestras fronteras, exigiendo la libertad de los presos políticos, exigiendo la libertad de Nicaragua. Porque no tienen nada que hacer. Están podridos en dinero y se los están comiendo los ratones. No van a saber ni a quién le van a quedar. Todo el mundo. El embajador tiene miedo porque sabe que el exilio en cualquier momento va a explotar. Y ahora nos ponen vallas. Mandan a pedir vallas. Porque aquí, como le robaron a Somoza sus testaferros, así les van a robar a ustedes los testaferros sandinistas. Aquí estamos. No les tenemos miedo. Ellos le tienen miedo al pueblo. Ellos le tienen miedo a los artistas que damos la cara. Que no venimos de largo. Que no nos quedamos de largo. Que no nos quedamos en la Plaza de la Democracia. Sino que venimos a gritarle sus verdades. Aquí. En el puro frente de su cara. Hay muchos. Decía. La atención se está preparando. Que hay grupos que vienen a esta embajada en la noche, un domingo, después de las cinco de la tarde. Pero habemos nicaragüenses que no tenemos miedo de decirles las verdades en su cara a los delincuentes, orteguistas, sandinistas. Donde hay activistas que creemos que no queremos más sandinismo sin Ortega. Hacer una actividad cuando estos delincuentes ya se han ido comparecidos. ¿Dónde están? No hay efectividad, hermano. Pero aquí estamos, nicaragüenses, que venimos y les ponemos la cara y les gritamos sus verdades. Uy, 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 qué miedo. Qué miedo que les tengo. Estoy temblando a los sandinistas del FSLN y a los sandinistas del MRS. Uy, 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 qué miedo les tengo. Si es lo único que saben hacer. ¡Asesinar! ¡Vamos! ¡Ven al sicario! ¡Mátenlo! ¡Cobardes! Desde 2018 nos han mandado a golpear. Nos han mandado a intimidar. ¡Y aquí estamos! ¡No les tenemos miedo! ¡Tos! ¡No les tenemos miedo! ¡Tos! ¡No les tenemos miedo! ¡Tos! Silenciar las voces de los verdaderos opositores asesinándolos. Ellos han puesto precio a nuestra cabeza. Pero aquí estamos. Sabemos que el embajador ha puesto precio a nuestra cabeza. Pero no les tenemos miedo porque nos quitaron tanto. que nos quitaron el miedo, Nicaragua no está sola, Nicaragua, mientras hayan nicaragüenses que amemos Nicaragua, seguiremos alzando la voz. De ellos nada más, clase fraude que van a desarrollar los malditos sandinistas, el mal en Nicaragua se llama sandinismo y no vamos a parar hasta erradicarlo, no vamos a parar hasta silenciar a esos malditos criminales. ¡Muerte al sandinismo! ¡Muerte al sandinismo! ¡Muerte al sandinismo! ¡Democadio, democracia, democracia, política y libertad de todo Nicaragua! Los nicaragüenses no le debemos nada a esta maldita dictadura, los nicaragüenses tenemos derecho a la libertad, narcodictadura, no más dictadura en Nicaragua. ¡No más sandinismo en Nicaragua! ¡Muerte al sandinismo! ¡Pobrecitos ayer! Cada casa una plaza, porque no pudieron llenar, pero ni 300 personas en la plaza. ¡Acabado! ¡Ellos son los puchitos! ¡Ellos son los miserables! ¡Escoria! ¡Es una gran celebración de la revolución! ¡Un fracaso! ¡Fracaso! ¡Graben, graben, graben todo lo que quieran! ¡Vamos! ¡Vamosos! ¡Vendejos! ¡Viserables! ¡Cobardes! ¡Asesinos! ¡Delincuentes! ¡Asesinos! ¡Más de 600 nicaragüenses asesinados! ¡Libertad para todos nuestros presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad para todos nuestros presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad! Hoy hace un año, ayer hace un año, Pedro Rugama, hace un año, el 19 de julio del año pasado, mientras una caravana de la muerte marchaba por Nicaragua, porque se creen los dueños de Nicaragua que solo ellos pueden marchar con sus banderas de la muerte y de la sangre roja y negra, ese hombre valientemente le gritó a esa caravana de asesinos... ¡Viva Nicaragua! ¡Libre! Y recibió, y recibió unos balazos de los paramilitares asesinos que sabemos que son del ejército y que lo visten de paramilitares. ¡Ni perdón, ni olvido, Nicaragua! ¡Ni perdón, ni olvido, ni perdón! ¡Es un delincuente! ¡Es un delincuente! ¡Es un delincuente! ¡Por eso le gritamos! ¡Por eso le gritamos! ¡Por eso le gritamos! ¡Aquí en su cara! ¡Viva Nicaragua pronto libre! ¡Pagarán a la justicia! ¡Pagarán a la justicia! ¡Decimos no al circo electoral! ¡Decimos no a elecciones con el asesino! ¡Decimos no a esa gente que se está prestando al juego político de Daniel Ortega y la Rosario Murillo! ¡En Nicaragua no hay libertad! ¡En Nicaragua se han cortado todos los derechos humanos a un pueblo que solo exige y tiene derecho a vivir en libertad! ¡No es un presidente! ¡Es un delincuente! ¡No al circo! Aquí un hermano ha traído esta pancarta Donde dice, que dice hermano, léelo M-R-S-I-F-S-L-N La misma mierda son Sandinistas criminales Mierda Sandinistas criminales Mierda Eso es lo que son Y así como ellos se han unido Y así como ellos se han dividido Y así como ellos nos han mentido Y engañaron por 40 años al pueblo de Nicaragua Quieren seguir engañándonos Quieren seguir engañándonos Se cambian el nombre de M-R-S a Unamos Son la misma mierda sandinistas, señores Y por eso el día de hoy Vamos a quemar estas dos banderas de la muerte No más rojo y negro sandinismo No más anaranjado sandinismo Del color que sean es muerte al sandinismo Odiamos todo lo que huela a sandinismo en Nicaragua Y así, 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 así van a quedar Así van a quedar Acabados malditos sandinistas Pagarán, pagarán, pagarán Porque la Dora María Telles es criminal Porque Humberto Ortega es criminal No más sandinismo Porque el Dora Ramírez Mercado es criminal Así es, Humberto Ortega Humberto Ortega Todos los M-R-S son criminales Así que, igual Vamos a destruir Este ideal criminal Que se llama sandinismo Quedarán reducidos El FSLN El Partido de la Muerte y del Dolor en Nicaragua Quedará reducido a basura A escoria Que es lo que esta gente basura son No más sandinismo No más sandinismo sin Daniel Ortega No más salida digna Daniel Ortega es el asesino del pueblo Y tienen que pagar Todo lo que huela a sandinismo Será totalmente desechado Todo aquello que huela a sandinismo En Nicaragua Vamos a luchar Por erradicar Estas corrientes Que han desgobernado Nicaragua Por todo este tiempo La única bandera Que tenemos que defender Y amar Es nuestra bandera Azul y blanco Nuestra bandera Se acabó el 19 de julio Porque el 19 de abril Nicaragua se levantó Quedarán reducidos a ceniza Pagarán sus crímenes Los que han asesinado bebés Niños Inocentes Solo por la sed del poder Nicaragua Serás libre Nicaragua Serás libre Estamos quemando La bandera roja y negra Del frente sandinista En su propia cara Lo que no se puede hacer En Nicaragua Pero que en un país de libertad Lo podemos hacer Hermanos Quedarán reducidos a ceniza Quedarán reducidos a ceniza Aquí está la bandera En el MRS Y la bandera De los piripuacos sandinistas Así es ¡Muerte al sandinismo! En todas sus formas El régimen se ha consumido como fuego Porque los nicaragüenses no queremos más El sandinismo Hecho ceniza Hecho ceniza Nicaragua tenemos que unirnos Pero tenemos que unirnos Reducido a ceniza ¿Qué nos quedó? Véanlo Reducido a ceniza La bandera roja y negra sandinista Y la bandera anaranjada Del MRS también Criminal sandinista Y así Vamos a acabar Con el sandinismo en Nicaragua Igual Como acabamos hoy Con estas dos banderas Nuestra única bandera Nuestra única bandera En Nicaragua nada está normal En Nicaragua siguen reprimiendo Al pueblo de Nicaragua El haber gritado ¡Viva Nicaragua! Libre A Pedro Rugama le costó la vida Eso no puede perdonarse Eso no puede dialogarse Señores Eso no puede decirse que Que hay otra forma de arreglar este conflicto en Nicaragua No hay otra forma de arreglar el conflicto en Nicaragua Más que diciéndoles a este dictador que se vayan Que dejen en libertad al pueblo de Nicaragua ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva! ¡No es superviviente! ¡No es superviviente! ¡No es superviviente! ¡No es superviviente! ¡Pantera rompí! ¡Pantera rompí! ¡Deja de la rompí! ¡Aquí estamos! Venimos hoy a quemar las dos banderas que representan lo peor que ha llegado a Nicaragua, la bandera de la organización criminal. No nos tenemos que dejar engañar, Nicaragua no se tiene que dejar engañar, tenemos que elegir líderes políticos libres de corrupción y también libres de nexo con el sandinismo. No más corrupción en Nicaragua, no más políticos corruptos de izquierda y de derecha. Este cambio tiene que ser genuino. La sangre, la sangre del pueblo de Nicaragua tiene que hacersele justicia al pueblo de Nicaragua. La agonía que pasa el pueblo de Nicaragua día con día, la agonía que pasa en Nicaragua es grande. No les tenemos miedo, no les tenemos miedo. 39 meses de lucha y resistencia donde los criminales se han adueñado de nuestro país, donde los criminales hacen lo que quieren y tienen aterrorizado al pueblo de Nicaragua. Mientras muchos siguen en el exilio, siguen en sus casas, nosotros nunca hemos parado de venir a esta embajada. Siempre, todos los meses, vinimos a protestar. 39 meses hemos protestado sin detenernos. Hay enfermos con dolor de cabeza, bajo lluvia. Siempre hemos dicho si en Nicaragua los encarcelan, los reprimen y los matan bajo balas. Nosotros podemos aguantar y venir aquí, a este lugar, a gritárseles sus verdades a estos delincuentes. Ya van a salir, vean, ya van a salir porque ya pidieron que los honorables oficiales de Fuerza Pública Costa Rica les protejan de estas tres mujeres y de este honorable varón que solo le venimos a gritar que son unos delincuentes criminales. ¿Saben qué es lo que dicen los sapos y los del ejército? Que donde hay dos vandálicos hay peligro. ¡Qué risa que nos dan! No tienen miedo, cobardes. Tienen que tener las armas en Nicaragua. ¡Hijos de su madre! ¡Hijos de su madre! ¿Y cuál es la ruta? ¡Que se vayan, hijos de puta! ¡Que se mueven la chamuca! ¡Hijos del día! ¡Se levanta a la ley! ¡Este embajado un día va a llorar! ¡Este embajado un día va a llorar, señores! ¡Este embajado un día va a llorar, señores! Porque sabemos que aquí se vienen a meter paramilitares Y a Cuba se van a poder ir a meter Porque Cuba ya va a ser libre también Así es Van a tener que cavar un hoyo en la tierra Como lo cavó José Para poderse esconder del pueblo de Nicaragua Desgraciados Y muchos están viajando para Estados Unidos Así que hay que denunciar a esas ratas sandinistas Que van para el imperio yanqui A como le dice el desgraciado pejestorio de Ortega Ahí vienen los criminales Mírenlos, mírenlos Viviendo rico Mírenlos Asesinos 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 Se acabó el 19 de abril Se terminó Se terminó Porque el 19 de abril Se acabó el 19 de junio Se terminó Se terminó Mírenlo al juez Pucembajador Mírenlo Mírenlo Asesinos ¡Asesinos! 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 ¡Pagarán asesinos! ¡Qué más niños! ¡Asesinos! Un día pagarán a costilla del pueblo, comen y viven a costilla del pueblo, mientras en Nicaragua hay salarios miserables que no llegan a 100 dólares y la canasta básica sube más de 300 dólares y los nicaragüenses no están ganando ni 100 dólares, señores. Esto se tiene que acabar. La dictadura tiene que caer, hermanos. Pero tenemos que unirnos alrededor de verdaderos hombres y mujeres que vayan por la cabeza de estos delincuentes. Todos van a caer al preso. Ellos, sus testaferros, los empresarios que le han dado oxígeno al criminal principalmente. Ahí están llamando a verificaciones para la farsa electoral. Para eso, miren, a circo electoral, donde el principal payaso es Daniel Ortega. Donde el principal payaso es el Moclín de Ortega. Ese es su circo, señores. Un circo a fuego y bala que le están montando al pueblo de Nicaragua. ¡Kortega, Moclín, se acerca a tu fin! ¡Kortega, Moclín, se acerca a tu fin! ¡Y los decimos por ustedes, ¿verdad? ¡No tienen que llamar, pero estamos en nuestro derecho de venirles a gritar ¡Asesino! 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 No tienen vergüenza, no tienen vergüenza, no tienen vergüenza, se esconde, los miserables se esconden, te dices cuenta Rosario, tus altos funcionarios de Baja de Nicaragua, les da pena que los reconozcan, que son serpiles de tu miserable de gobierno, ni ellos mismos se aguantan, la vergüenza, pero claro, los dolaritos les caen y les caen bien a los hijos de su chayo madre, Nicaragua, Nicaragüita, pronto serás libre, allá van, allá van, véanlos, ya se fueron los desgraciados, ahora solo quedan las ratas, ahora solo quedan los ratones, y las cucarachas de la embajada, ya se fue la rata mayor, se fue la rata intermedia, y ahora quedan los ratones. Bueno, Nicaragua, así nos despedimos un mes más, diciéndole que Nicaragua... ...que siguen pidiendo elecciones con un criminal de lesa humanidad... Yo quiero decirle, y vengase para acá hermana Noemí, yo quería verla, porque después del domingo que se dio algo irreconciliable para... ...para una marcha que teníamos convocado diferentes grupos del exilio... ...queremos hacer aclaraciones, hermanos, porque a esta señora que la conocí en esta embajada, como a eso de las 7 de la noche, el 19 de abril del 2018... ¡No es un presidente! ¡Es un delincuente! ¡Es un delincuente! ¡No es un delincuente! ¡ lady! Layle, asuncia! Porque hermos9 Ahora gritan igual no a elecciones, pero quieren pasar encima de los que hemos mantenido ese grito en el exilio. Así es hermanos, seguiremos desmintiendo porque ni esta señora ni yo andamos aquí detrás de ningún puesto político, no andamos detrás del liderazgo, nuestra lucha es venir aquí a esta embajada. Venir a esta embajada y gritarles sus verdades, sus verdades hermanos, así es que el pueblo juzgue quienes caminan detrás subiendo sus perfiles políticos y que somos de verdad. ¿Por qué no están esos líderes del exilio un día como hoy, un 20 de julio, donde ayer la dictadura dice que celebraba su 19 de julio y esperó a este maldito aquí afuera a gritarle que se terminó el 19 de julio? ¿Por qué? ¿Por qué no están? Tienen que saber quién es quién. Nosotros siempre, Marianela Castilla siempre ha estado en el 95% de las actividades desde el primer día, señores. Y me he unido donde están MRS, donde están UNAP, donde están todos en un plantón, en una marcha. Pero este domingo ellos querían imponer su agenda y muchos nicaragüenses dijimos, no señores, un momento, un momento, no vamos a permitir su agenda. Echete alcohol porque decidimos tocar bacterias sandinistas aquí. Ok, nos están regalando alcohol. Gracias, hermano. Llevamos la contaminación. Así es, gracias, hermano. Nos sacudimos. Vamos a la crímena de alcohol. Bacterias, escorias de la humanidad, vergüenza, crímenes de lesa humanidad. Doña Noemí, doña Noemí, necesito que, hermano, ustedes nos siguen ahora, que Dios me lo bendiga. Venga, porque vamos con Doña Marisa. Pero es que necesito, necesito que, mientras vayamos caminando, vamos a aclarar el tema de lo que se han hecho. Ok, espérame. Bueno, solo esperemos parar. Hermanos, porque no es posible, no es posible, que una mujer que me ha dado testimonio, y que yo la he visto, no que me han contado. Gracias.